Música Invita a un baile, me fui a pachandear un concierto, nunca escuchas que me animo a bailar Que fuerte, me clariza de la pena que pasé, soy de una chava bailar y nunca el paso le alargé La chava que usa que bailaba de caroncito, por eso ella nunca le agarraba un pasito Por lo que me pasó tres días bailar de caroncito, ahora me doy cuenta de ese cosa mejor Bailando de calor, bailando de calor, se hace más rico vacío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!